Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. La estrategia de Estados Unidos, sigo yo con las palabras del Ministro de la Defensa, Padrino López, venezolano. La estrategia de Estados Unidos es enganchar a la gente en esos grupos de WhatsApp y redes sociales y a través de esos grupos, dice Padrino López, difundir mentiras. Todo lo que se dijo, dice el Ministro, es falso y no responde a las conductas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Remata Padrino diciendo, estamos ante una guerra de quinta generación. Se pretende cambiar la realidad a través de las redes sociales y lamentablemente los medios de comunicación se están prestando para ello. Llámense como se llame, de cualquier ideología política, y esto es un dato importante que da Padrino López, de cualquier naturaleza o de cualquier origen, mientras sea un grupo extranjero, a Venezuela, nosotros estamos llamados a expulsarlo de nuestro territorio. Y remató, Padrino López, cualquier grupo que venga a intentar posarse en este suelo, recibirá respuesta contundente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Llámese como lo llame en Colombia, es su problema, es su guerra, es su conflicto, dijo Padrino López. Nos mantenemos al margen, pero para acá no vengan. Fuertes palabras, que yo felicito. Llámese como se llamen, grupos en armas colombianos, aquí no tienen que hacer nada, ni paramilitares, ni guerrilleros, ni ninguna. Conjúguenlo y pónganle la salsa que ustedes le pongan, y la ideología que ustedes le pongan. Lo siento mucho. Lo siento mucho. La patria se defiende, el suelo venezolano se defiende. Ya basta. Los colombianos que resuelvan sus problemas, la FARC, la guerrilla, el LLN, los paramilitares, Uribe, Duque, quien sea, esos problemas los colombianos. Ya mucho hemos tenido con Colombia como base militar contra Venezuela, para magnicidios, para intentos de invasiones, para que además ahora también vengan a colocar bombas antihumanas, imagínense ustedes en territorio venezolano. Dios mío, Dios mío. Venezuela tan lejos de Dios y tan cerca de Colombia, diría yo, como dicen los mexicanos de los Estados Unidos. En esta rueda de prensa plantea, este general nacionalista, como dice por aquí José Guevara, así se habla, esto es un general nacionalista bolivariano, plantea a Padrino López lo siguiente, nos amenazan y creen que nosotros estamos de brazos cruzados y le vamos a entregar el territorio. Bueno, dice Padrino López, les digo algo, si ustedes quieren, nosotros también. Si ustedes quieren gobierno colombiano, nosotros también. Y remata Padrino López, para nosotros la patria es todo, refiriéndose directamente a los grupos irregulares recién expulsados. Es evidente la complicidad y conchupancia entre el narcogobierno colombiano y los grupos irregulares armados colombianos, cuando Venezuela defiende su territorio, dice Padrino López. Ellos huyen a suelo colombiano, donde las autoridades lejos de atacarlos los protegen. Palabras estas últimas de Diosdado Cabello. Y es verdad, y es verdad lo que plantea Diosdado también. Si son grupos guerrilleros, supuestamente alzados contra el gobierno colombiano, vienen a atacar a Venezuela, vienen a hacer narcotráfico en Venezuela, y después huyen a Colombia, y el gobierno colombiano, que son sus supuestos enemigos, los protegen. Ahí hay algo que no me cuadra. Las narcoavionetas. Esta guerra por chat, redes sociales, paralela. Un grupo de élite fundado días antes. Bueno, si Colombia quiere invadir a Venezuela, si el ejército colombiano, si la oligarquía, si Uribe, si el gobierno eduque quieren invadir a Venezuela, que agarren sus fuerzas regulares e intenten. Pero esta cobardía de grupos irregulares colombianos, no se sabe. ¿Hasta cuándo los picapacitos? ¿Hasta cuándo los falsos positivos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice Arias Belisario, ajá, ¿y quién nos dejó entrar? Mi hermano, compadre, tenemos una frontera gigantesca y porosa. ¿No cree usted que los grupos irregulares entran por la frontera regular, presentando pasaportes? Una frontera porosa del lado de Colombia. No hay vigilancia militar desde hace decenas de años. Estos cometen sus fechorías allá y se vienen y viceversa. Pero aquí nada cuadra porque son guerrilleros protegidos por el Estado. ¿Qué es eso? O son narcomilitares con semblante de guerrilleros. O son grupos de élites que vienen, este grupo de élites de Duque. ¿Qué son? Ahora, lo que quieran que sean y cómo se llamen esos problemas de Colombia, que arreglen su guerra de más de 70 años, que han entregado premios nobeles a presidentes como Santos, han hecho fiestas diplomáticas con la paz en Colombia, se han escrito libros y nada. Es la misma guerra y son los mismos campesinos que están muriendo en Colombia y son los mismos líderes sociales que están muriendo y los mismos estudiantes y los mismos menores de edad. Son los mismos. Este año se han batido récord en masacres. Problema colombiano. ¡Ah! Que los Estados Unidos divide y vencerás aplicando esta lógica imperial quiere un conflicto armado en la frontera y Duque, Duque, como Uribe, hace lo que sea por los Estados Unidos con tal que no los metan presos como narcotraficantes. Evidentemente, detrás de todo esto, moscas, que dicen a lo que están llegando, estamos tratando de entender el conflicto y la balacera y los muertos que hay ahorita en la frontera entre Venezuela y Colombia. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.